Música 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 Me llamo Diego Chidi y soy comediante ¡Di algo chistoso! Ah... Ah... ¡Buu! ¡Apestas! ¡Oye! ¡Lo intento! Eh... ¿Cuál es el nombre? De un lobo que camina en dos patas Nombre... Lobo No le doy risa ¿Qué animal es gris y su piel se pierde en la nieve y en la noche? Un lobo Solo... No era tan difícil ¿Me entienden? Dos mapaches oyeron Iban dos mapaches y oyeron sonidos extraños Uno dice... ¿Oíste eso? ¡Nos siguen un lobo! Y el otro dice... No me tiré un pedo Jajajaja No me tiré un pedo El camino El camino No me tiré un pedo no me tiré un pedo El camino No me giré un pedo ... El camino